hola buenos días bienvenidos a los vídeos de kilómetros 77 esto que ven es un mercedes benz clase b eléctrico electric drive aquí se ve clarísimamente vamos por detrás para verlo bien todo electric drive la matrícula 8019 abro la puerta bueno así es como están los coches si nos los entregan esto es habitual lo conocen ustedes a ver quito la cámara de fotos del bolsillo esta es la pantalla está a cero cero le voy a dar al botón para darle al contacto voy a quitar la música que si no me hacen pagar derechos bueno aquí está la imagen en la que se ve la batería cambio a cero kilómetros este es el promedio vamos a hacer no hemos arrancado está reseteado está a cero el consumo anterior era de 16,1 kilovatios hora cada cada 100 kilómetros voy a resetear lo y es para ser valios y es ok aquí está vamos al también lo voy a resetear todo a cero bueno este es el cuadro con el que nos vamos a mover todo el rato para que vean cuál es el consumo que hemos hecho vamos a hacer un recorrido urbano bueno aquí tenemos dos relojes de indicación de la batería el de la derecha marca la potencia máxima disponible el que estoy señalando con el dedo la potencia máxima disponible en función de las condiciones de la carga de la batería del frío que haga de una serie de factores el coche limita la la potencia para aumentar por ejemplo el la autonomía para dar más kilómetros para llegar al destino y a la izquierda tenemos la carga de la batería le voy a dar al contacto que yo pensaba que estaba pero no está ahora sí está ahora se ponen los dos indicadores a tope no hace nada de frío estamos a unos 25 grados 22 grados pone ahí y aquí es la carga de la batería bueno esto es el cuadro con el que nos vamos a mover luego aquí en el volante tenemos las palancas unas palancas que nos permiten cambiar el modo de conducción con el botón del salpicadero podemos elegir diferentes modelos de conducción vean ustedes ahí en la e ahora está en sport ahora está en e más o e plus o e plus se puede llamar de cualquier manera ese es el máximo nivel de ahorro en esa posición el coche tiene menos potencia y consume lo menos posible y esta es la e la modalidad normal de conducción pero además de estas modalidades de conducción con las palancas del cambio del volante podemos pasar esta es la máxima recuperación ven la d que está a la izquierda de la e pone d más ahora la quito ahora está en d y ahora está en d menos en d menos no recupera la energía en d más en d es la normal y en d más es la máxima recuperación pero además de estas si nosotros nos ponemos aquí en d el coche automáticamente selecciona si recupera más o menos en función de si el coche que está delante está parado si ve que vamos a parar recupera más energía en función de si el coche está en una subida o en una bajada o en un llano recupera más o menos energía en función del rato que hace que tenemos el pedal del acelerador levantado recupera más o menos energía es decir tiene un funcionamiento inteligente vamos ahora a verlo en en la carretera estamos en palma de mallorca por dentro de la ciudad en en diferentes condiciones hasta ahora aquí estamos en el centro de palma de mallorca con el clase b eléctrico y vamos ahora estamos en la posición de la posición de más ahora que es en la que no recupera nada si le doy a la palanca aquí en el en el volante están las palancas a la izquierda a ver aquí donde está mi dedo aquí pasa a posiciones de máxima recuperación o de mínima recuperación ahora estamos sin nada de recuperación y yo levanto el pie del acelerador y ven en la palanca esta en la lucecita esta roja en el indicador rojo como no recupera nada ahora nos vamos para la derecha ahora estoy frenando y ahora se nota como recupera mucho pero en esta posición es el conductor el que decide tocando suavemente el pedal del freno si quiere que el coche recupere o no solo levantando el pedal del acelerador como estoy haciendo ahora no recupera nada está el indicador rojo encima del cero ahora estamos a vela en cuanto freno como he hecho ahora empieza a recuperar si frenas suavemente recupera energía si frenas con más intensidad entonces son los frenos mecánicos los que actúan y no recupera nada de energía pero no cuesta demasiado frenar con suavidad para que los frenos mecánicos no actúen recuperar energía y eso tiene una doble ventaja que no se gastan los frenos y que además gastamos menos combustible menos energía y podemos hacer más kilómetros ahora estoy con el pie levantado está a cero la aguja no recupera nada de energía está en cero la aguja ahora estoy acelerando sube la aguja ahora está consumiendo electricidad de las baterías al motor levanto se pone a cero y cuando haya un semáforo que hay uno adelante en lugar de frenar le voy a dar a la palanca de la izquierda a la palanca del cambio esa donde tengo la mano izquierda ahora le he dado y ahí ven como frena el coche eso lo voy a acelerar un poco porque ha frenado demasiado ahora estoy acelerando en la misma posición porque el semáforo ya se ha puesto en verde con lo cual no tenemos que parar pero en esta posición cuando levanto como voy a levantar ahora directamente vas a retener y ahora le doy a otro más y retiene más ahora vamos en la posición de máximo ahorro esa que pone E más y aquí el coche en posiciones normales del acelerador entrega menos potencia si pisas a fondo si haces kickdown si necesitas potencia te la entrega toda pero en condiciones normales da menos potencia con lo cual consume menos se corre menos pero consume menos y se nota clarísimamente hay que pisar mucho más el acelerador el típico arranque de los motores eléctricos está muy mitigado en esta posición no tiene el arranque normal está limitada a la potencia y se nota clarísimamente bueno hemos llegado a nuestro destino marca 160 kilómetros de autonomía le restan 160 kilómetros nosotros hemos hecho 12 kilómetros a una media de 21 kilómetros hora con un consumo de 23,5 kilovatios hora cada 100 kilómetros en un recorrido que ha sido principalmente urbano pero por calles rápidas y alguna circunvalación ha sido un recorrido urbano pero no el típico urbano muy lento esta es la forma de conducción que he hecho ha habido esa aceleración ese coasting coasting es cuando va a vela y constant es con el pedal del acelerador constantemente apretado entiendo yo no tengo la certeza 78% no sé qué significa echo display no sé qué significa exactamente el 78% ni exactamente ni no exactamente no tengo ni idea qué significa bueno estos son los datos y hasta aquí hemos llegado con la prueba del clase B del Mercedes-Benz clase B eléctrico hasta la próxima eléctrico Gracias por ver el video